¡Ay, hermano! No nos ha ido muy bien en este negocio. Tú no eres mi hermano, tú eres un ratoncito. Yo soy Chucky Cheese. Yo soy... mi parro rojo. Vamos a... voy a cambiar, Chef. ¡Bienvenidos a Chubi Chups! ¡Ah, sí! ¡Bienvenidos a Chubi Chups! Perdón, es que está bien ver. ¡Bienvenidos a este recalentadito de Navidad! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué mejor que el recalentado! Siempre es mejor que la misma cena. Yo te voy a recalentar el hocico, cabrón. ¡Oye, yo soy ese! ¡Ay! Consíguete tu propio personaje. Mira, ahorita como es Navidad, yo voy a ser el conde Drácula, güey. No te creas, voy a ser... Voy a ser... ¿El reno? Y yo el ratón. ¿Quieres que sea regalo? No, esta rata está más verga. Ah, es que los ratones también son importantes en la Navidad. Los ratones son más importantes en la cocina, güey. ¿Qué sería de nuestro sazón sin los ratoncitos? Así es. Los ratones dan una buena sazón a la comida. Sí. ¿Quién no vio ratatúe? Yo. Ok, nuevo juego. Bueno, vamos a empezar con esta campañita. Aquí. Ah, qué bien, la Navidad. Siempre trae buenos recuerdos. Recalentadito chingón. ¿Cuál es tu cena favorita de Navidad? Eh... Cuando voy allá con la familia de mi jefe, siempre es la misma cena y nunca me quejo. Es pavito, jamón, puré de papas y pasta verde. Suena como... Tradición. Sí. Como que siempre tiene el mismo sabor y te recuerda a la Navidad. ¡Por fin! ¿Cuánto tiempo llevo guardando este momento? Exacto. Las pruebas hasta conseguí hasta... Este nobre premio. No mames, no traigo mis lentes si no estoy leyendo claro. Ok. Míralo, Kevin, míralo. El famoso Necroñamicorn. No me pegue. Ay, así es. La receta secreta del calabazón. ¿Qué chingados es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que es peligroso? No digas sandeces. ¡Perro estúpido! Este libro guarda el secreto de la grandeza culinaria eterna. En un bol grande, disuelve azúcar en agua templada y añade un poco de levadura. Poco a poco. Permite que fermente hasta que la levadura forme... ¡Wow! ¡Córrele! ¿Por qué no lo es rápido, cabrón? ¡Rápido! Ese es el secreto de la gran cocina de tu abuela. ¡Vamos a revivirla! ¡Vamos a revivir! A estos pinches panecitos. ¡Ay, cabrón! ¿Por qué ya en todos lados hay pinches zombies? The Walking Bread. No mames esa. The Walking Bread. ¿Y esas rebanadas sean de Pan Wonder que ya nadie come? ¡Pan Wonder! A mí me gusta un chingo el Pan Wonder. ¿Todavía comes? Sí, güey. Me gusta mucho más que el Bimbo. Así es. Pan Wonder. Eh, Wonder. No hay mejor pan que Pan Wonder. Oye, Wonder. Consuman Wonder. No tenemos patrocinadores. Nos vendría bien un pan. ¿Qué? ¿Empezamos? Sí, la neta, sí. Un pancito. Nada más te está diciendo, ay, revivimos a los panes sin querer, güey. ¿O qué? O sea, el objetivo de... Y a los panes les gusta comer no sé qué chingados y tenemos que darles de comer para alivianarlos. Ah, ok. Ensaladita. Venga, Chuck E. Cheese. Ah, venga, ahí te va. Lechuga. Pásame la lechuga. Ten, lechuga. Ok, la voy a cortar. Pícala rápido. Ahí voy. También voy a dejar un tomatito aquí para que lo tengas ya. Sí. Eso, gracias. Ok. Ahora lo voy a poner en un plato y se lo entregamos. Oye, a mí nunca me ha gustado cocinar. Bueno, sí. Lo que nunca me ha gustado, siempre he sido bien pinche perezoso. Es para picar las verduras y las frutas, güey. Cagame. A mí es lo que más me gusta porque utilizo un pinche cuchillo bien filoso y se siente como la pinche adrenalina de que a lo mejor y te cortas un pinche dedo. ¿Qué estamos preparando? ¿En salarga del César? En salarga del César. Al César lo que es del César, la neta. Espérame, ya me confundí por querer alburear. ¡Córrele, pendejo! ¡Acaba de cortar! ¡Ya voy! ¡Acaba de cortar, maldito! ¡Entrégame algo! Es el primer nivel de odio a este puto trabajo. Dame eso. Ok, ya está. ¡Rápido, rápido! ¡Ahí voy, señor! ¡Ah! ¿Quién es el pinche jefe de los dos? ¿Quién es el pinche? Yo soy el pinche que entrega la comida y tú eres el pinche que la pica. ¿A quién? Ya me estoy saboreando. Ay, güey, perdón. ¡Corre! Aquí te voy a estar dejando todos los ingredientes. Sí. Tú tranquilo, yo me encargo de esto. Nunca se me han quemado las verduras. Ahí, ten. Esto va en este plato. Yo tengo todo picadito, cabrón. Un dedo ahí de ratón. Oh, fuck. Me gusta hacer un ratón cocinero. Ah, me encanta. Me encanta Chuck E. Cheese. Ok. A ver, la siguiente receta, aquí estoy viendo que es arroz con leche del chef. Arroz con leche del chef. Cortemos. Ay, y no. Oye, ¿y el arroz? Oye, ¿la leche me la sacas, por favor? Ok. ¿Ya me pasaste el chine con venas? Ay. No, no lo he desvenado. Ay. Vamos, vamos. Me lechuga, me lechuga, me lechuga. El plato, el plato, el plato, el plato. Está listo, está listo, está listo. Está listo, está listo, está listo. Venga, venga, nos quedan 17 segundos. Ten. Rápido. Ah, ya no vamos a alcanzar. Ah, ah, ah. Oh, ya había... ¡Corre, pica! Ah, es que había un control para acelerar las cosas, ¿no? Ah, sí, el botón A. Bueno, a ver. ¿Cómo nos fue? Propina. Nos dieron 199 baros de propina, cabrón. La hora está demasiado. Vienta. ¡Guau, guau! ¿Trajiste las croquetas del perro? ¡El perro que chinga su puta madre! Ok, mientras te voy preparando para la próxima receta, ¿ok? Ok. Un chile patuano desgarrado, carne movida, piñones o piñonga, azúcar mascada de caña, un poquito de granada del chico Hidalgo. ¡Ja, ja, 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 ja! Una puñeta de almendras. ¡Ja, ja, ja, ja! Perejil con todo y la vara. Crema ácido, ácida o ácido. ¡Ja, ja, 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 ja! Batir y sale toda la crema. Así es la preparación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, esta es más compleja. ¡Ja, ja, ja, ja! Todo eso tenemos que preparar. Eso tenemos que preparar en la siguiente. Parece que una vez más el destino del reino está en vuestras manos, chefs. No se preocupen, nos encargaremos. Somos unos ratones muy chingones. ¡Pinche cola asquerosa que tienes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me hablas del monito o de la mía? Sí, no, la del mono, güey. ¡Ah, bueno! Oye, el perrito se va a convertir en un pinche Scooby-Doo, güey. ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya! ¡Ya nos podemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow, wow! A ver. Ok. Los croquetes. Yo quiero unas croquetes. ¡Vámenlas! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ya vamos! ¡Ah, sí! ¡Yo pensé! Tenemos que ir por el reino preparando los mejores platillos del universo. ¿Qué vamos a hacer? Confío en tus habilidades. ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin, chin! ¿Te acuerdas? Hasta el momento solo hemos hecho platillos fríos. O sea, puras pinches ensaladas, es la verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Así es. ¡Ah, ensaladas! ¡No hay fire! ¡Oh, wow! Ok. ¡Vamos! ¡Vamos a preparar! ¡Oye, ahí hay unos sándwichitos! ¡Ah! ¡Muéranse! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahorita que están por acá abajo ponles mayonesa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echales mayonesa de la tuya, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mayonesa macormi! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ah, Hellman's! Hellman's, perdón, es que están chupando, verga. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Vas a hacer sashimi, cabrón! ¡Sashimi, listo! ¡A mí me encanta el sashimi! ¡Vá, va! ¡Vá, va, cocina! ¡La cocina japonesa! ¡No, eso es camarón, menso! ¡Ah, la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, ya está listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se va a echar a perder todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Si se echa a perder las cosas? ¡Ah, bueno! ¡Ya está! ¡Saca, cabrón! ¡Los mariscos en un día no creo! ¡Ja, ja, ja! ¡En menos en un videojuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, ya te lo dejé listo! ¡Voy a... Oye, ¿qué pasa cuando aceleran las cosas, eh? ¿Trabajan más bajo presión o qué pedo? ¡Ay, no! ¡No, pues nada más corres más amable! Hay que poner platitos en la mesa para que no nos... Todo voy poniendo platitos. Ok, si sale camarones, yo me encargo de ellos, ¿ok? Ok. Porque... ¡Ay, voy a ir al plato! ¡Qué pinche ratón asqueroso sirve todo hacia la brava! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es ratón mexicano! ¡Ja, ja, ja! Así es, un perro. ¡Ahí hay un perro! ¡Agárralo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí estoy haciendo pinche sashimi! ¡Ah, perdón! ¡Plato! ¡Venga! ¡Venga! Ponte unos platos ahí, ¿no, carnal? ¡Ahí! Yo me cargo, si quieres, de... ¡Fuck! ¡Oye, no! ¡Ese pinche camarón! ¡Ah, maldita sea! ¡Daniel, pon los platos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Perdón! ¡Pinche chef culero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, tu pinche ratón era... Te los voy a dejar aquí ya para que tú los muevas, ¿va? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiene el camarón! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! Nadie vio nada, la regla de los... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oye, qué está pasando, güey! ¡Ah, perdón! Es que me estaba haciendo molestia... ¡Ja, ja, ja! ¡Puérate! ¡Wei! ¡Wei, no mames! ¡Ay, wei, 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 wei! ¡Hasta se me fue el pedo de lo que iba a decir! Y tenía una broma chingada, ¿eh? Uy, no, pues si se te olvidó, no era tan buena Ok, más cabrones, loco Ni siquiera necesito Pinche chino-argentino, güey ¡Más cabrones, loco! ¡Más cabrones, para Maradona! ¡Sale! Me encanta la Navidad, güey ¿Qué tal se pega el niño de Dios? Yo le voy a pedir Dale Le voy a pedir este... Otro suscriptor, nada más Que sea uno, güey No, ni madre Se portaron bien pendejos Fueron unas mierdas Oye, tu ratoncito Cuando empezó a chambear, güey Era como el mío, güey Se hizo bien mierda, güey Ay, plata Ah, rápido Este... Que no seas pinche... Llévate eso, que ya está preparado Ay ¡Vamos, vamos! Vamos, se nos va a acabar Ay, acepto, plata Yo también Eh, quítate Oye, a ver si lo que habrá ¡Córrele! Aquí está, ¿verdad? Pues cabrones, ahí acabo A ver si alcanzamos uno más Ponle plata ¡Ah! ¡Ah! ¡El plato solo! ¡Eh! ¡Bien! Entregamos ¡Ah, tres estrellas! 430 de propina Este chamba Sí me gusta, cabrón Y si ya dejamos chubichos Sí, no mames Seremos buenos cocinos ¿A ti te gusta cocinar, no? A mí me encanta cocinar, cabrón Es lo único que puede ser También tiene buena sazón No sé qué sea Pero sí tiene buena sazón Cuando prepara algo El secreto está en agarrarse los huevos Antes de Y puede ser maravilloso Con cualquier mierda O sea Con una sopa maruchán Te puede convertir Un pinche majar Puedo hacer que comas Tu propia mierda Literal Así es Ok, ¿a dónde llegamos? Ni siquiera estamos leyendo Ay Este restaurante Creo que todavía estamos En la China En China ¿No? Sí, se ve como oriental Se ve oriental Estamos ahorita preparando Comida oriental Para pequeños panecitos Vamos a comenzarles Ahorita Ya los pinchos panes Los dejamos atrás Sí, mira Son chinos Con vida de pescado Torceado Arroz cocido Empapadas En su mole negro Ah, calai Sushi Ok, necesitamos pescado Sí Arroz ¿Dónde está el arroz? Aquí Ah, ya Hay que ponerlas En las ollas ¿No? Oh, yeah Wow ¿Y esto, madre? Eso, pues Nada más es los platos No, eso es la base Digamos Yes ¡Rápido! No mames, ¿qué dices? No, 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 no No quería hacer esto No, envolviste el taco, menso Esto es para mí Oye, y el Ah, es que va con el pescado El pescado, ¿qué se hace con el pescado? No entiendo Ya están bien cabronados Eh, ya, quita tu pinche arroz, menso No, no, se me quemó el arroz Vale, verga Se me quemó el arroz, güey Ahí está, mira Ya pude hacer sushisito chingón ¿Cómo hiciste el sushi? ¿De qué quieres hacer el pescado? La base de sal ¿Qué haces, cabrón? Estás quemando toda la cocina ¿Qué hago? No sé qué hacer Daniel Maldir Al serio me preparé el sushi, cabrón Pues nada más pones la pinche base Oye, pero ¿cómo apagó esta mierda? No sé, güey Ya volvimos verga Güey ¿Qué es esto? Así es Nuestra cocina es así Nos gusta trabajar con el fuego Las llamas alrededor No sé, Daniel No estamos haciendo nada, güey Es que, a ver Pon atención, güey El sushi ¿El sushi qué llevas, güey? Arroz Primero es el alga Luego el arroz Y luego el pescado Eso es lo que tienes que hacer Reinicia esta mierda, por favor Ok Ay, cabrón No mames Nada menos agregaron Un ingrediente más Y ya valimos verga Un paso A ver, el sushi Primero Lleva arroz Y pescado crudo Sí Ok Pero primero La pinche base La base Ok Ahí te va Quiero verte primero Sí, observa lo que voy a hacer Esa maestro Maestro rata Alga Luego Arroz Arrocito Lo ponemos a preparar aquí Ok Tiene que llenarse esa barra Mira Voy a poner más arroz Vamos a ir picando El pinche pescado Ajá Ahí lo dejamos, güey Ok Voy a poner esta otra laminita aquí Ya está listo el arroz Ok Vienes Lo pones en la laminita Ah Luego agarras Vienes Dejas la pinche polla Agarras el pinche pescado Y se lo pones Y ya tienes sushi Esto no sé qué sea Ah, este es el extintor Pendejo No le había agarrado forma No mames Ok, déjame Corto más pescado Y ya nada más Y está listo Servido Listo Wow Ya sé preparar sushi Voy a poner platos Ya, ya estamos Hay que organizarnos Yo me encargo de picar las cosas Y tú del arroz, va Ok Que felicidad Me encanta Claro, lo puedo hacer aquí Mira Mira, aquí ya hay un rollito Ya nada más le falta el pescado Ok Ya tengo el pescado listo Ya nada más Ponle el arroz Aguanta Es que el arroz solo lo tengo Bueno Quítate, idiota Voy a poner más arroz ¿Qué te parece? Esa pinche gente en la cocina Y de paso Prepárate el arroz con leche El chef ¿Qué he pedido? Este, arroz con leche Quiero cocina Si no te lo pones Bueno, aquí sería tener ya cortado todo Para el arroz Aquí ya tienes para hacer tu pinche sushi No lo has pelado Espérame Solo estoy Es que ¿por qué me tengo que llevar la pinche olla? Tú me dijiste que yo me encargaba del arroz Y no estás haciendo caso a tus propias indicaciones Así es Soy un ratón muy cabrón Necesitamos poner platillos Pongan Traigan más platos Acá hay un pinche Haz este Ah, el extintor No me presiones Ay Pescadito Cortado Pez de globo Viene Bien desinfectado Wow Ok Voy a poner un plato Yo te ayudo Ya, ya, ya Ya, ya Estamos organizando Tú encárgate de la parte de abajo Y yo de aquí Eso, Daniel Que bonito Trabaja Pon un plato Pon un plato Toma Ok Voy a picar más pescadito Ahí viene un arrocito Un arrocito en camino Sale, sale, pinche Pinche menso Pescadito acá Y cortamos este otro Tranquilo No te presiones Estamos haciendo bien Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Sale, sale Servido Ay Ay Pinche ratón No empieces a hacer mamadas Ratón No ¿Qué haces? Solo estoy poniendo Tranquilízate Sí, es que Entra en caos Enseguida este hijo de la chingada ¿Qué fuiste el que me dijo que no? Creo que si alcanzamos a preparar uno De volar Corre Ahí está Bien Creo que lo logramos Sí, de hecho Bastante bien Wow Bueno, propina más o menos Pero sí 760 Aunque no nos toque propina Tenemos que entregar los pedidos Oye, es la última estrella 420 Me gusta, eh Muy bien ¡Chef morenazo! Desbloqueamos al chef hornica El chef Por cierto, ¿se murió, sabías? Hace unos 3 años Uy, se murió hace un chingo, güey Sí, ya tiene rato Pobrecito Aguacates rellenos de yema De los dedos Esa mierda, güey Eso es en lo que carga Para que el público se entretenga El lomo de cerda Con frijoles Café en saco de aquilo Qué vulgar eres Yo no ¿No son platillos reales? Sí Ancas de rana Caldo de polla Consomé costecho No mames Morcilla y chistorra En paquetes ¿Sientes? Ya, ya, ya Eso estoy muy pendejo Vamos a preparar Hay que lavar los platos En el fregadero Esto sí nos va a ir mal No jodamos Aquí me gusta lavar los platos A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sushi? Pero con pepino Ajá Sushi, sushi, sushi Y uno de estos también Ahí voy Sushi, sushi ¿Qué? Uy, aquí sí vamos a estar más Este... ¿Con pepino? Sí ¿Y dónde está? Ah, ya había pepino O sea, perros Este ya está Ah, el plato Perdón Fuck ¿En qué se caracteriza usted? No, pues en entregar los platos sucios Este restaurante se caracteriza Tú voy a llevar arroz Porque ya no están pidiendo arroz Es que pasan las cosas aquí por en medio Ah, ya, ya, ya Sí Ah, este pinche plato está sucio Voy a preparar los camarones Cortar los camarones Que estos son simples, bueno Sí Ah Ay, ya está el arroz aquí Pásame una Pásame una Una bandera Sí, de esas Una hojita de esas Ok, sí Ya se ve bien el plato, loco Te voy a poner el arroz acá, güey Este pinche pepino Necesito plato, sí, güey Necesito que cortes un pepino, güey Ah Aquí hay un pepino, mire Ah, sí Mami, necesito platos, Dani Porque tengo que servir esos camarones Déjalo así en la pinche mesa Aquí Ah, no mames Este trabajo Y a ver si están Como ya nos están yendo más chingados Me necesito otros Otros dos platos, loco Pepino Ten, entrega este Gracias Ah Aquí está su sushi Pásame otro pepino Ya cortado Ok Y lo pones aquí ¿Dónde está el pepino? El pep... El arroz Fuck Fuck, 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 fuck Ahí, tranquilo Ah, es que aquí está ¿El pepino dónde está? Ah, ya, 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 perdón Están de mi lado Me equivoqué ya Sí, perdón Ay, caramba No mames Un plato, amigo Ay, la orden de sushi Ya, no mames Ya nos vamos a alcanzar No mames, güey Es que lavar el plato Es una hueva No, vete a la verga, güey Es que no... No, ya volvió verga Ah, no, aquí está Ten Si alcanza, si alcanza Si alcanza Calma Hay que hacer otro de pepino Y ahí sí El plato aquí está ya Ten Arroz Ah, verga Quiero hacer dos cosas a la vez Y como... Chare ¿Qué hacía con el arroz? Lo pones... Primero pon la capita esa de alga Oh, oh Mames, ya les valió verga El arroz va primero ¡La alga! Ah, mierda Sí No Suelta eso Ah, no No, fuck ¡No! ¡En plato! ¡Ah! ¡No! ¡Espérense! ¡No! ¡Uh! ¡Otro de esos, rápido! ¡No! El arroz El arroz está listo, Dani Dime que está listo Y lava los trastes, cabrón Aquí hay arroz ¡Pica el pinche pepino, maldito! Estuvo de la verga Ay, pero sí llegamos a dos estrellas Bueno ¡Ay, cabrón! ¡Woo! Es que yo... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Yo quería propina ¡Chingada, madre! Ay, con esto... Con este caos nos despedimos por hoy ¡Nos vemos mañana, amiguitos! ¡Woo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, rápida!